Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con... sí señor, con... Bioshock Y por quien no lo sepa... Joder, en serio tengo que volverme a hacer esto Madre mía Cómo está mi mente últimamente de mal Vale, ya he conseguido hacer para que el juego me vaya perfecto Bueno, para que arregle el bug Por ejemplo Y lo vais a ver ahora mismo Que por cierto aquí... No, no me sirve nada, joder Tienes que me sirve, eso no, no Ueh, aquí hay que coger esto Esto ya lo leímos, sin mal no recordamos Ya, 956... Uy, 9457 9457 Vamos a usarlo 9457 7 Y ahora registramos y lo tenemos todo Me maja Resuelto el vector O al menos estoy segura El 99% de haberlo hecho Tan solo necesito un capullo de rosa gálica Para confirmar mi análisis Agua destilada Un poco de clorofila Y enzimas extraídas de la apis melífera Ah, sí Exacto, queridos Se anima a ti a ver Tienes un objetivo múltiple Pulsa... Select Y va a pestaña de objetivos Para ver todas las partes del objetivo Y elegir cuál es la activa La flecha del mapa lo guiará Ah, claro, es verdad Claro, claro Muestra de encina Bueno, pues nada Que haga lo que quiera el juego Mándame a donde quieras Joder Objetivos A ver Colega Priorizar Lo he puesto como priorizar Machate Te he dejado las ganas Gilipollas Dos dólares Tururururururú A mi no me huele Sal de mi territorio Sí, hombre Un rabo Y ahora no me sale desde el principio Ya me sale desde el mismo momento Potencia deportiva Harto de que te dejen atrás tus vecinos Con potencia deportiva instalado Ha traído el nuevo potencia deportiva 2 Y déjalos atrás con él Y voy a pasar Mucho Habéis visto que rápido Es por las balas Ah, vale, claro Qué gilipo Hola Anybody Hostias, la camarita Cuyo Ja puta, ¿no? A ver Colega Date quietecita, ¿eh? Vale Vamos a ir Obviamente esto iba a pasar No te van a dar gratis Vale, perfecto Por aquí no es Por aquí sí Esta que me pilla aquí al lado Cojo esto Pío esto Y esto por aquí Y esto aquí Y no, vamos Uf Ya puedo piratear La buena puta No quería hacer eso Ah, bueno Está aquí Vale, vale Ese está bien ¡Eh! Que se me va aquí esto Vale Perfecto Necesito uno de estos Vamos por aquí Y si puedo conseguir otro Este, este, este Es que a veces soy un poquito ciego Vale Cogemos esto así Y no me ha hecho falta Ni siquiera de Mirar todas Vale Ya está También debería Te pillé Y ahora Daño aumentado Mira ese Payaso Y ahora creo que le puedo hacer otra foto No No, no puedo hacer otra foto No, con esto voy bien A la llave inglesa Es verdad Bueno, habría de que cuanto más llaves inglesas Cogieses Fuese más bestia El tío Ay, coño Mejor lo dejo así Por si acaso Va con ganas de darme una hostia Vale, creo que está a tope ¿No? Ya Sí Sí, porque es la primera vez que lo hago Vale Comprar objetos Tengo para Esto Y la verdad es que me viene bien Esto para inventar objetos Vector Lázaro Un producto químico recién inventado De ideado para devolver la vitalidad O materia vegetal muerta O sea que tengo que venir aquí después Para hacerlo ¿No? ¿Dónde vas tú? Que ya ibas con ganas Cabrón Vale No Por aquí Gracias Vale, por aquí Ahora cojo esto Me lo pongo aquí Ahora uno de estos Esto Venga tío Y otro de estos Hola Y ahora es mío Me encanta porque soy totalmente invisible Cadáver Que eso ya lo cogí Los dólares Lo de Lo de que me curo Los cigarros de mierda Vale Que quería que había Aquí también había A ver Tronco Los putos objetivos Requisar Y no me deja La mierda esta Joder Que susto Ahora Gracias colega Madre mía Creo que aún tengo Uy Esto que es Ah bueno Recturn el metro O sea que es el Porque no Lo es Vale Eso me ha acojonado ¿Qué era? Ha sido mi torreta ¿No? Que les ha Si Una vez muertos Le sigue dando En plan Muere hijo de puta Es así De De maja mi torreta Hola Joder En serio Bueno He conseguido más dólares Vale Por aquí Creo que el napal Y todo esto Me lo voy a Guardar para los Big daddies Y los rossi Y todos estos Buenas No no Tranquilo Puede pasar La verdad es que No me hace falta Porque como ya tengo Las dos little sisters Pues no me Sería un mal gasto De munición De botiquines Y de todo Así que que le den Por culo Vale Por aquí había Ah no Por aquí no He te yendo Un rato Colega No quiero nada Contra tuya No era por aquí Allí estaba La jeringuilla Debe Pero tronco Si te acabo de ver Vamos a mover Hay dos Mira con un antipersonal Que no hacía falta Realmente Este es el que He tenido que Volver a hacérmelo Todo Y aquí está El rossi Que me cargue Para Oh si A veces Viene hasta muy bien Eso La madre lo parió Dando más por culo Un rato Si está aquí Que me estás comentando Negro Mientras no le hagas nada El tío va a pasar de ti Así que No vamos a tocarle Los huevos Es lo bueno Si no les hacen nada Pasan de ti Es como Hola Adiós Ah me han abierto esto Hola Tienen baun Esta es la de los Little sisters Ah vale Esa es Podría culpar A los alemanes Pero Gracias No encontré torturadores En los monstruos De Alville Sino Espíritus Afines Así Hostia 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 La casa Voy a dejar que acabe Ala Y a tomar por culo Y nos vamos La verdad es que la tía Ha dicho algo de Algo Que a nuestro personaje Le ha hecho recordar Su Su casa Como habéis visto Los flashbacks Pues Te dan cosas Y Por cierto También salen como A veces como Fantasmas raros Muy raros Pero realmente raros Y realmente aún sigo Sin entender el porqué Hola Hay alguien Hola Gracias Ah este es miel Honey La verdad es que a mi esto De que Este todo así En plan Blub 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 Que se esté moviendo tanto Que es obvio Es del agua Me marea a veces Un poco Pero es buenísimo Es precioso En esta parte Hay una Little sister Perfecto Perfecto Lo que estás liando ¿No? Otro Creo que son más de Ah no Es el mismo Ah que me está atacando A mi ahora Ven aquí De verdad Que estoy con los perdidos Que justo eh Me ha hecho aposta La munición antipersonal Es que es genial Es que te cargas A cualquiera Pero de una hostia ¿A quién estabas disparando? Eso es un normal Me pones muy nervioso ¿A quién disparabas? No sé Ya No puedes llevar más unidades Ah perfecto Ah granadas de fragmentación Vamos que si los cojo ¿Y esto qué es? Enlace EB2 Porque a botiquín Gracias al nuevo enlace EB Que te joda Mangue de caucho Y jeringa vacía Perfecto Granada de fragmentación Una horita energética Vamos a piratear Hostia Su puta madre Una película Para tener 100 de 100 Y esto lo tengo Por si quiero Por si quiero Un poquito más De cañita Al mono Vale Vamos aquí Por aquí Tuki 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 Y me falta Una Ahí está Perfecto Dame un pirateo automático Y ya está Gracias Vale Tengo que irme por allí O sea Me voy para acá Toma Me encanta Porque una vez Destrozas al Al tío Que está Cogiéndole Se va Directamente O sea Cuando te lo cargas Pues ya Joder Me explico Como un Como el puto amo Que una vez Te cargas al tío Que lo lleva La La máquina Hostia Hostia No 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 me había pispado De por donde estaba El hijo de puta ese Lo bueno es que Esto es como si No te Como si No te Como si parases el tiempo Por así decirlo De que no te hacen nada Porque no Hombre Es que si no te joden Pabino Vamos por aquí Esto asado Y esto asado Yuhu ¿Dónde estaba la puta? Ha estado aquí Si estoy así No me ven No parece que me vean Ahí me han hecho un poquito De daño Yo pirateo Y que sea lo que Dios quiera Vale Por aquí Esto lo pongo así Esto asado Muy rico Muy bien Esto aquí Esto así Lo pongo por aquí Joder Yo la tengo que buscar De este Muy bien Y ya está Mío es Yo pirateo A tu Dios Es más Es mejor Para mí Así tengo Carnaza Para después Para que no me toque Los huevos Ay mierda Se me había olvidado Que Me decía Yo digo ¿Qué está pasando aquí? Vale Necesito otro de estos Uno de estos Perfecto Hostias Tendo la vida Uno Cero Ya venga Iros a la mierda La tengo en la puta boca Y tanto Me va a dar una hostia Payasa A ver ¿Me dejas? Gracias colega A ver Estate quieto Vale Ahora puedo Coño La mierda esta Que problema me ha dado En un momento La madre lo parió Voy a probar Vale Ahí está Perfecto Si lo pongo Por aquí Hago esto Esto así La verdad es que no quería cambiarlo Pero Como voy a ir más rápido Con la Con la Joder ¿En serio? Madre mía Pues na Hacer mis cositas ¡Hala mío! Voy a A dar de hostias Con esta Pues casi me matan Así con las jajas Y me he quedado Con una Que está Medio muerta ¿Verdad? Ah no Estoy con dos Ah bueno Pero están Jodidas Ambas Sois gilipollas El culo tuyo Coleguito Que primero pirateo esto Sé que es un Sé que me pongo muy tonto Pirateando todo el rato Pero es que Si no lo haces Te comes Como una puñetera mierda En este juego A ver Esto así Ah ya está hecho Ah vale Lo habré hecho sin querer Vale Ya tengo las dos aquí Es que no me apetecía Bajar tanto a por la otra La verdad Vale No No está loco Hostia Ahí hay otra cámara Venga Por cierto También se le puede hacer Una foto a las Little Sisters Para quien no lo sepa No mira a mí No mira a mí O puta Que ya tenía ganas De tocarme a mí los huevos ¿Eh? ¿Colega? Vale Vamos a ir Vamos a ir probando Vale Por ahí no se puede Yo es que estoy Me va a tocar hacer Cosillas ¿No? Cofo nudo Vale Por aquí ya puedo hacer cosas Eh No Esto aquí no Ah y tengo una de estas Perfecto Yuhu Mío ¿Dónde está la Little Sister? Allí Si me acerco a la Little Sister Se pone muy nervioso el tío Ahí Fotografiar a la Little Sister Y la puedo fotografiar Más de una vez Creo recordar Y ahora la puedo Pillar otra vez Uis ¿Por qué poco? Bien Vamos a ir con nuestras cosas Ahí hay una Aquí otra Aquí otra Eres lo más tonto Que ha nacido Payaso Y ahora hago así Y hago Buuuu ¿Te ha gustado? Y ahora me vengo para acá Genial Hijo puta ¿Eh? Ahora Pillarle en acción Ah que también Ah es verdad Se me había olvidado Claro Claro Es verdad Uy mierda Ahí también Pillado Se me había olvidado Que también Tenía que pillar Estas Se me había olvidado Completamente ¿Dónde está el Big Daddy? ¿Dónde está el Big Daddy? Creo que me va a partir La boca ahora mismo Joder ¿En serio? Genial Ah mira Si está ahí Hola eh Una fotografía Perfecto Has quedado De vicio Mierda Me he equivocado Ostias Que está aquí Su puta madre Corre Maldito Azampapenes Ahí Y van a por él Y ahora como buen héroe que soy Le hago No No le hago nada Pero está aquí ¿No? No coño Que me mata Pero muérete ¿No? O algo Gel eléctrico Me vuelvo para adentro ¿Se ha harto de mí o qué? No Está por aquí Te podrías morir Y tal eh Coño Dios mío Que pesado Y ahora puedo hacer Una foto Otra vez Un mal gasto de películas Si Y ahora Ah no Este ya no La virgen La madre lo parió Digo Te he hecho pagos Vamos Te rescato Tranquila Relájate Que tengo El líquido Del amor Y Vais Gracias señor No hombre No Vete un rato Largo de aquí Perra Vale Creo que ha sido más bien Hoy ha sido un capítulo más bien de De Perder el tiempo Porque no he hecho casi nada Vale Esto por así Vale Y dentro de poco voy a cortar Porque Se me está haciendo muy largo esto Me jode Porque realmente No he hecho nada He sido mayormente Tonterías Vamos No me jodas Que no tengo para Más para Ah gracias Digo Me quedo con las Embragas aquí En medio de todo el mundo A ver que tengo para coger Necesito comprar botiquines Vale Dos botiquines Creo que Tres Tres botiquines Si está bien Vale Esto no Esto Lo perdido No siempre están bien Y este no puedo hacer una foto Porque ya está fotografiado Y esto no puedo Porque es mío Tiene su lógica Vamos a piratear Esto He estado por piratearlo Automáticamente Vale Estoy jodido No Venga ¿Sabes? O sea Pero tío ¿En serio? Me quedo en tu puta madre A mí no se me resiste Ni una Cojones Va a esta puta mierda Va a esta puta mierda Bueno Me ha dado para Comprarme Mira Ah Es un splice Descubre plomo No No puedo fotografiarle Hola ¿Está usted bien? No, ¿verdad? Ya decía yo Joder ¿En serio? Realmente Esto podría hacer así Pero No puedo No puedo entrar Supongo que esto sería Ah Amigo Vale Ya entiendo O sea Que esto Tendría que Tendría que Amigo Alguien ha entrado Te han pillado Te han pillado Vale Fotografío A los dos Que vienen Bien Es que Para sacarle Más partido Hostia Una No está mal Y otro Y ya está Y no puedo Piratearlos Ahora Ahora ya no Porque ya me Ah vale Que son las mías Vale No Porque sé que me van A dar una hostia Y no me apetece Vale Esto era así ¿No? Claro Ángela Marías A ver Doctor Es cierto Que corren tiempos De guerra Si Atlas Y sus bandidos Consiguen Lo que se proponen No nos convertirán En estados ¿Y qué será Entonces De la libre voluntad? Los tiempos Desesperados Exigen Medidas Desesperadas Bueno Bueno Y hasta aquí El capítulo De hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo Iremos para donde Nos diga la puta flecha Y poco más que contar Muchas gracias Monistos Recordad que son redes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Gracias